... Existen tantas compañías aseguradoras y tantos seguros que no resulta fácil encontrar el equilibrio entre una modalidad que se adapte a nuestro bolsillo con unas coberturas que se adapten al uso real que le damos al vehículo. Por ello, os proponemos algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de elegir vuestro seguro. El hecho de que haya tantas ofertas de seguros puede parecer una ventaja, pero se complicaría bastante la cosa si intentas opesar cada modalidad de manera manual. Las comparativas de aseguradoras son herramientas en las que tan solo tendrás que introducir lo que necesitas. Si deseas cambiar tu seguro, debes tener en cuenta que hay que comunicar la baja de la anterior póliza con una antelación mínima de un mes. De lo contrario, se renovará automáticamente y no habrás ahorrado nada. Algunos factores pueden ser clave para contratar un seguro de coche y ahorrar, como es el caso de la edad. Si tienes menos de 25 años o más de 65, te encontrarás con que el precio del seguro es más elevado. Un seguro no es más que una apuesta que hace la compañía aseguradora sobre la probabilidad de que tengas un accidente. Basándose en las estadísticas, en base a tu perfil, te ofrecerá una póliza con una cuantía que sea acorde al riesgo que va a correr la entidad. Además de incluir la cobertura a terceros que exige la ley, las aseguradoras suelen darnos la opción de personalizar la póliza en detalle para agregar o quitar algunas coberturas. Ten en cuenta que el hecho de añadir coberturas aumentará el precio de la prima de forma importante. No tengas prisa por firmar el contrato, lee bien la letra pequeña y asegúrate de que todo es tal y como te lo han vendido. Si hay algo que no termine de quedar claro, lo mejor que puedes hacer es buscar una alternativa. Es posible que la aseguradora te dé la opción de fraccionar el pago y puede ser una buena solución para llegar a fin de mes. Ten en cuenta estos criterios y verás cómo ahorras en tu seguro del coche. ¡Gracias! ¡Gracias!